A todos mis seguidores, y no seguidores, quiero informarles lo siguiente. Vine el lunes a una distinguida clínica de esta ciudad de Santiago por una situación de salud. No salió otra razón. A nosotros, en el día de ayer, nos cortaron el pie derecho por encima del tobillo y por debajo de la rodilla. Es una situación difícil, lamento decirle a ustedes esta situación. Espero oraciones de ustedes y siempre de recibir el amor y el cariño que nos brindan en nuestros medios. Dios los bendiga y muchas gracias.